El hemisferio occidental ha hablado con una voz muy clara. Los países en todo el mundo han hablado. Ya es tiempo de que las Naciones Unidas también hable. En febrero, los Estados Unidos presentaron una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía la recuperación de la democracia en Venezuela y también que el régimen Maduro permitiera que toda la ayuda humanitaria entrara en el país. No se aprobó la resolución. Dos países que siguen apoyando a este régimen brutal utilizaron su veto para impedir que este órgano actuara. Y aunque Rusia y China siguen obstruyendo, hay otros estados como Irán y Cuba que están haciendo todo lo que pueden para ayudar al régimen de Maduro durante décadas. Cuba ha intentado crear estados clientelares en toda la región. Mientras que los países normales exportan bienes y mercancías, lo que hace Cuba es exportar tácticas de acoso. Ahora los servicios militares y de inteligencia cubanos están formando la policía secreta venezolana y la equipan al tiempo que silencian a los opresores, a los oponentes y encarcelan a la oposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!